Hola, buenas tardes, me llamo Tiberia, soy monitora de deportes de la comarca de Palatayu y juntos vamos a hacer una clase de este. Empezamos con el calentamiento, marcha. La otra vida. Por demás, ¿eh? Doble lateral. Doble lateral. Nada más. Viste. Ajusta dos puntos. Una más. La rodilla está al frente. 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 hacia atrás y encima derecha y aquí derecha arriba, bajo luego derecha, los pasos piso otra vez derecha va hacia atrás otra vez y atrás, acá derecha más derecha dos pasivos dos pasivos bueno, con el brazo y con el brazo un poco lenta ahora vamos y con el brazo y con el brazo derecha y con el brazo y con el brazo bajo y con el brazo 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 bajo de cinco uno, tres, cuatro cinco bajo bajo al otro lado 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 ¡Majo! ¡A la otra lado! ¡Majo! ¡A la otra! ¡Majo! 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 ¡Voy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Vamos de cinco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cambio los cuatro bastijos por cuatro V! ¡Con brazos! ¡Ariba los brazos! ¡Vamos! ¡Vamos! Dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. Abro los cuatro nubes, dos. Un me tiro y me quedan tres nubes. Bien, marcha. El giro. Lo he dicho en otro sitio, espera. Giro. Derecha, lateral, izquierda, lateral y bajo. Dos arriba, dos abajo. Cuanto tiempo. Uno, dos, tres, cuatro. Otra vez. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Hacia el otro lado. Venga. Una, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Venga. 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 Eso y va. Pan, pan, pan. Marcha. Me quedo. ¿No? Vale, marcha Me voy ahora Paso de picot Mambo gira Dos, tres, cuatro Me quedan tres superes Dos, tres Me voy Paso de picot Mambo gira Un, dos, tres, cuatro Tres, tres Gira Tres, cuatro Tres, tres 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 Me voy Tres 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 ¡Vamos! ¡Marta! ¡Marta! ¡Vale! ¡Pasamos! ¡Masuto! ¡Masuto! ¡Masura de cinco! ¡Mambo! ¡Mero! ¡Araña! ¡Masura! ¡Maraña! Listo, a la izquierda, uno, dos, tres, cuatro, por detrás, derecha, baja adelante, vamos, vuelvo, al ritmo. Bueno, espero que no nos falle. Es uno, dos, tres, cuatro, por detrás, con la derecha, vuelve, y bajo, en el suelo. Listo, un, dos, tres, cuatro, por detrás, bajo, y vuelvo, para empezar. ¿Vale? En el otro lado. Hago la izquierda, de rodilla, paso de cinco, bajo, giro, dos, tres, cuatro, araña, uno, dos, tres, cuatro. Hago por detrás, y mambo, empiezo en el mismo lado que hago la araña. Bien empezado ya, ¿no? Sí. Pache, wow. De rodilla, paso de cinco, mambo, giro, uno, dos, tres, cuatro. Tienes, tienes araña, uno, dos, tres, cuatro, mambo, y empiezo en el mismo lado que hago la rodilla, paso de cinco, mambo, giro, ¿sí? E, do lado, paso de cinco, mambo, giro, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, mambo, guapa. Paso. Arriba, tira, tira, tres, cuatro, araña, mando, tira. Tira, 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 t Hum, uíder. Ahora ya y miendo. Ahora ya. Hallo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tira Vamos Tira Venga, tres en un lado. Tres en el otro y ya terminamos. Tira. Y empiezo. Asegura. Tira. Jalaña. Tira. 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 Y estiramos. Y estiramos. Bien. Me quedo. Al otro lado. Y estiramos. Bien. 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 Y estiramos. Bien. 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 ¿Vale? 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 Brazos. ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! Bien, arriba. ¡Vale! ¿Vale? Estiramiento de atrás. Estiramiento de atrás. Estiramiento de atrás. Estiramiento de atrás. Y nos vemos el próximo día. No te olvides que la reina está.